Hola, bienvenidos a la parte 2 de Portal 2, creo que ya lo solucioné Porque ya me trollea el mouse y me está trolleando los camiones, así que a ver Creo que sí, a ver ¿Dónde es lo que había que disparar? Ahí está ¿Y ahora? Escucha, tengo que contarte algo ¿Qué? Es bastante serio Me dijeron que jamás, jamás, jamás Me desconectase de mi rail de gestión o moriría Pero nos hemos quedado sin opciones Así que prepárate para acogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche Eh, bueno A la de 3, ¿listas? 1 2 3 ¡Alto! ¡Demasiado alto! ¡No te parezco! Bien, parece que a la de 3 me da demasiado tiempo para pensar A la de 1 esta vez ¿Lista? A ver, espera 1, cogeme, coge Perdón No Estoy muerto ¡Estoy muerto! Oh, ya comiste el mouse Enchúfame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré algo Te va a encantar Aquí ¿Y de qué? Sí, no puedo hacerlo si estás mirando En serio, no bromeo ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Bueno Vale, ya te puedes dar la vuelta ¿Qué pasa? ¡Bam! Panel secreto que he abierto mientras estabas de espalda En marcha ¿Qué puedo olvidar? No lo puedo dejar Fíjate Sin un raíl que nos marque el camino Es genial Podemos ir a donde queramos Bueno, bueno Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio Deja que me oriente Mejor sigue el raíl Bueno, vamos por aquí Oh, no Sí, hola Nos marchamos No les mires a los ojos No, gracias No hace falta Pero gracias No pares, no pares Hola No hace nada Hola Soy distinta Solo el pobre Hay muchas de esas cosas Y por ahí está el portal que dejé Deja de mirarme así Porque quiero soltarte Y no puedo ¿Pendí el cronómetro? No, ni lo aprendí Así que bueno Y ya voy a comenzar algo con los perros Si no es el perro es el auto Si no son los autos es el mouse Eso pasa porque Eso es lo que me quita ganas de grabar solo Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora Para poder escapar tendremos que atravesar su cámara Y probablemente nos mates Si, si está despierta Despierta, ¿quién? Si quieres echarte atrás Podemos quedarnos aquí sentados para siempre Es una opción Opción A Sentarnos aquí y no hacer nada Opción B Entrar ahí Y si está viva Casi seguro que nos mata ¿Quién nos mata? Pondré las cartas sobre la mesa No quiero hacerlo No quiero entrar No, no, no entres Está desactivada Sí, podremos respirar tranquilos Está desactivada ¡EU! ¡EU! Ahí está ¡Tú! En serio Una auténtica psicópata ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? ¿No vas a creer este lobo? Un humano Lo sé Yo tampoco me lo habría creído Aparentemente el humano escapó Y no se le ha vuelto a ver El humano escapó Durante mucho tiempo No ocurrió absolutamente nada Y en fin Ahora estamos nosotros aquí Escapando Esa es más o menos toda la historia Ya estás al día No doy nada Entonces no somos Ese que escapó Del primer capítulo Del portal Eh, pues si yo los conozco Es que no será el lugar No Este es donde cayó Todo ¿No será el estacionamiento? Esta es la silla Donde estuvimos Miren Ah, mago de mierda Vamos a ver ¡El incinerador! Es el incinerador este Miren Es el incinerador Y hay un camino Que no había antes Un segundo Sí, 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 sí Me... Bueno, me acuerdo Porque también lo jugué hace unos días Pero... Está todo Destruido Pero está todo Aquí está ella Mirenla Tiene razón Está a pavor Pero dijo que maté un humano Así que no somos ese humano Y esto parece que está muy abandonado ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué acaba de ocurrir con todo esto? Portal Bueno Me marca por ahí Así que ¡Uy! Puta Unas factas Miren Por las escaleras No, en serio No me di cuenta Bueno, he cortado el camino Ya Tú te cuido No he salido volando Sí que me has agarrado fuerte Estamos bien Ha sido tremendo Gracias a la gravity ¿Qué tenemos? Nada No No te pones como linterna, amigo Acabo de mirar abajo No lo recomiendo Uy Lo he vuelto a hacer Bueno No miramos para abajo Qué bonito La sala principal de interruptores Busca un interruptor que diga cápsula de escape ¿Vale? Y no toques nada más No te interesa nada más No toques nada Ni siquiera mires nada Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula Mira a otro lado ¿De acuerdo? Y no toques nada Ni mires nada más Bueno, mira a otras cosas ¿Puedes callar? ¿Lo ves por algún lado? Yo no Te diré lo que haremos Enchúfame y encenderé las luces Bueno Hágase la luz Eso era Dios Es una cita Oh, oh Fíjate Está girando Qué ominoso Pero no pasa nada Mientras no empiece a subir Mientras no empiece a subir Mientras no empiece a subir Cápsula de escape Pues que está subiendo Mierda Vale Está bien No te preocupes Lo tengo Esto debería frenar Mierda No, esto lo acelera Oh, oh Me cago en ti Volvimos Y esa cosa Se está moviendo No te pongas nerviosa Puedo detener el proceso Me dando mucho lag Mierda No, no importa La revente Amigo Date cuenta Está de puta Está de puta Ayuda 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 Qué idiota Eres tú ¿La conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta Ya sabes Porque me mataste ¿Mierda? ¿Qué si fuimos nosotros? No, 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 no Con las molestias que te has tomado para despertarme He de deducir que te encanta hacer pruebas No, no, no ¿Es el incinerador? A mí también Pero primero debemos encargarnos de una cosa Hijo de puta Conquisiéramos nosotros Pero What the fuck What the fuck What the fuck Estupida Oh Ayuda ¿Dónde me estoy cayendo? No, no Au Ya estamos La sala de incineración Cuidado No te tropieces con los trocitos de mí Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí Dispositivo de portales No hay debe de andar por aquí Cuando lo encuentres empezaremos Como en los viejos tiempos Sin serte me mato Ok Oh, creo que la caí La caí Otra vez, otra vez Que ya sé dónde hay Que no lo vi Madre de ser Idiota Ya estamos La sala de incineración Cuidado No te tropieces con los trocitos de mí Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí El dispositivo de portales Debe andar por aquí Cuando lo encuentres empezaremos Como en los viejos tiempos Te ayudo Ay, pobre Bueno No Pero es una torreta ¿Aquí hay algo? No Chispas eléctricas Oh ¿Aquí qué tenemos? Allí está Espera Espera Tengo las dos Uh, qué bueno Oh, no Cuando empiecen las pruebas El protocolo me exige que hable contigo lo mínimo Por suerte aún no han empezado Es nuestra única oportunidad para hablar No, no quiero hablar Deja que te alcance eso ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra Si se produce un error catastrófico Los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis Mierda Pude Me vi obligada a revivir como me asesinabas Una y otra vez Para siempre Ouch ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona Habría dedicado su existencia a vengarse de ti Por suerte Estoy por encima de esas cosas Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva Al fin y al cabo Hay mucho por hacer Es solo 60 años para hacerlo ¿60 años? No tengo las estadísticas Conozco otro lugar Conozco estas pruebas A ver si me rompió las pelotas Te lo quitaré de en medio Por favor Este sitio es una verdadera ruina Lo importante es que has vuelto Conmigo Y que ahora conozco tus trucos Mis trucos Por eso No habrá nada que evite que sigamos con pruebas El resto de tu vida Mierda Y después ¿Quién sabe? Me buscaría una afición Quizás resucitar muerto ¿Resucitar muerto? ¿De qué estás hablando? Glados Estoy en cuenta Que el glados Antes era una persona Yo no sé Capítulo 2 Reinicio Ok Siento el desorden He dejado abandonado esto Desde que me mataste Ah Gracias De sarcasmo completa Ah Bien Está en marcha Empezaré a activar el resto Mientras te encargas De esta sencilla prueba Que incluye Láseres letales Y la reacción De los sujetos Al encerrarlos con ellos En una sala No me gusta eso A ver Oh Esto es casi como las bolitas No El azul Oh Pero Entiendo Ahí está No está mal Me olvidé De lo buena que eras Pero tómatelo con calma De lo buena que soy Nos quedan muchas pruebas No me digas eso Grados Porque si lo voy a tener Tengo menos de 30 partes Porque si no Me aburriré Bueno Seguiré Pero Estaré aburido Y no Por favor Tienen que pasar Justamente ahora Estos coches Del publicidad De mierda Que me hinchan las pelotas No ¿Qué es esto? Puta Putas Y más putas En estas cámaras Encontrarás Cubos de redirección De láser Los acababa de terminar Cuando te dio Ya sabes Aquel acaque de furia Ahora podremos ver Qué tal funcionan Ok Debería haber uno En el rincón Salta Ahí está Mígalo Sigue vivo Sigue vivo El tipito Sigue vivo Vamos Qué bueno Muy bueno A ver Tengo un arma De láser Que me puede ir Tranquilo Y me falta esto Ven aquí Bien hecho Aquí tienes Los resultados Eres una persona Horrible Gracias Es lo que dice Horrible Y ni siquiera Investigábamos eso Y ni siquiera Investigábamos eso Y me hiciste Ya horrible De la grado Sos una mala persona Conmigo Vamos Buena motoprueba Una buena Que no te desanime Lo de persona Horrible No son más que datos Si te hace sentir Mejor Se ha demostrado Que la decisión De tu madre De abandonarte Es científicamente Válida De abandonarme Mi madre Y ahora Cómo mierda Pasó esto Sin morirme Hay que chocar Ahí primero O el primero Me paso un poquito Me paso un poquito Eso que mira activa Esto no activo nada O tal vez ¿Qué tenemos aquí? Eh, eh ¿Qué tenemos aquí? No, música no Sookers, look Don't money Eh, también tengo muy sencillo El botón del mago ¿O soy yo? A ver Yo lo apunté por ahí O este que apunta por ahí Nada Oh, activo esa puerta No Oh Oh Ah, este es para esto Y mi cubo se quedó ahí Se va con este Y el mouse Se me desenchufó Y no va a volver Así que A ver MAU Basta Por Dios En el momento más difícil De mi vida No, voy a hacerlo aquí Hostias Ahí está Enhorabuena No por la prueba La mayoría de la gente Sale de la criogenización Muy mal nutrida Quiero felicitarte Por ir en contra De las estadísticas Y lograr de algún modo Coger unos kilitos Coger unos kilitos Pero fue muy interesante Decir que abandonan Mi madre 60 años durmiendo Pero no tenemos que estar muertas ¿Dónde estuvimos? Lindo Un momento Me da Me da miedo Cuando haces eso Tigo Pero me tiras un trabajo Este ahí Interesante Cómo se ve todo esto Si tiene las cosas Que todo te podía estimar Así que no sé A ver Mmm Ya entendí Para qué es esto Hostia puta Oh Este mamón Me está jodiendo siempre Por Dios Ay Pero no puedo llegar A punta por ahí Así que Ah Podría estar hasta aquí Así que Solo tengo que poner Una sola ahí Tengo que admitirlo Me prestas atención Pero que conste No tienes por qué ser tan lenta Bambuleate hasta el ascensor Y continuaremos las pruebas ¿Qué es esto? Oh Me tiene harto El tema aún Me está jodiendo mucho Y dispara solo Aparte Vamos a ver Siguiente prueba Ok Esta es Un montón de cubos Ya hacia grados No sé cómo hizo eso Siguiente prueba La placa de salto De fe de Aperture Science Era parte de un proyecto Para investigar Si los objetos Catapultados al espacio Podrían resolver problemas Los resultados Fueron esclarecedores No podía Suerte Genial Genial Ya se lo volvemos Ya se lo volvemos Y De la sala Lo aireamos un poco Y lo volvemos A bombear Así que vas a respirar El mismo aire reciclado El resto de tu vida Pensé que te gustaría saberlo Entonces Seos míos Tres lados Espiando el mismo aire Por el resto de nuestras vidas Eh, ¿por eso yo daría para el mundo? A ver qué prueba toca ahora Oh Placas de salto de fe avanzadas Bien Diviértete surcando el aire Y dejando Disponetivo de salto Yo tengo que ir a la sala Que estaba hecha entera de vidrio Y coger unos 5 acres de vidrio roto Eh, esto no me gusta Porque está todo amontonado Gracias ¿Y ahora qué tenemos aquí? Todo de puta Pero no estoy preparado Ok Ok Ya entendí Creo que tengo que hacerlo de nuevo Pero esta vez No Quería hacerlo ahora ¡Hostias! Otra vez Que no sé qué pasó Me volví loco A ver qué prueba toca ahora Oh Placas de salto de fe avanzadas Salto de fe avanzadas Diviértete surcando el aire Y dejando atrás las venas Yo tengo que ir a la sala Que estaba hecha entera de vidrio Y coger unos 5 acres de vidrio roto Yo sola A ver, ya sé que por ahí Así que se me toque Preparadme Y a ver qué mierda que hacer Llegaré Llegaré Creo que sí ¿Están tus salto? ¿Para qué? Lo siento Aún no he limpiado el resto de las cámaras Hija de puta A veces aún contienen basura Tirada por ahí Apestando Y estorbando Procura esquivar esa basura Que sale disparada Pero No hagas pruebas con la basura Es basura Pero Pulse otra vez el botón A ver qué gusta mi basura Oh, te voy a ir por el cubo ¿En serio? Ah, tengo que atrapar Mira qué cubo Mira qué bueno Mira qué bueno Bueno ¿Y cómo mira? Llego ahí Genial Genial Soy un genio Soy un genio Soy un genio Soy un genio Era una metáfora En realidad Hablaba de ti Y lo siento No reaccionaste entonces Así que me preocupaba Que no lo hubieses pillado En tal caso Estas disculpas Habrían sido absurdas Por eso Quiero llamarte basura De nuevo ahora Otra vez Vamos Siguiente prueba Dame otra ¿Cuál nos tocará ahora? ¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con Rui? Típico Lo siento No sé cómo se me ha escapado En fin Era sólo un dato interesante Uy Tú estás muy alto Mira Lo he desentrado sin querer antes de que completases la prueba Lo siento ¿Y ahora? Tranquila Voy a coger otro ¿Dónde? Colin Lo he desentrado también Bueno Tenemos varios almacenes llenos No valen nada Ni alegro de librarme de ellos Ah, he podido usar el arma Ahí Mouse Ahí está Aquí queda mi cubo Mi cubo de compañía Y ahora depende de saltar por ahí Oh Miste tupe Vamos a ver si se desconecta Oh, basta Tiene que desconectarse justo cuando salto ¿Verdad? ¿Verdad? Estúpido mouse Tiene que desconectarse justo cuando salto Y se sigue desconectando A ver No, en serio No, en serio No, en serio Hija de puta ¿Puedo o sí? Me faltó impulso ¿O qué? Cada vez que lo uso Solo se desconecta Es en serio Chiquete Pero Necesito un cubo Necesito una puta superficie blanca No, en serio Me tiene que llevar el cubo Claro No, vamos No, no puedo Llegas Sí Ahora hago lo mismo para el otro lado No sé cuánto más este mouse Se va a seguir se enchufando Un segundo En serio Ahora no se va a activar A ver Salto de vida Perfecto Todas las cámaras están equipadas con redes de emancipación a la salida Para que los sujetos no puedan escamotear elementos de prueba de las alas Esta está rota No tienes nada contigo A ver Siguiente prueba Última prueba Y vamos a dejarlo hasta aquí ¿Sí? Vamos a dejarlo sin cortar ya Creo que vamos a dejarlo sin cortar Porque llevamos 27 minutos Ya chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Guardar Guardar una partida Sí Guardar Así que nada Gracias por haberme acompañado en esta segunda parte de Portal Muy buen capítulo Para hacer cosas que no estamos enterando Estúpidos maos Que se me desconecte En serio Y se sigue desconectando Es por el coso este Así que nada chicos Yo ya me despido Que este programa acompañado Lo veremos ya en la tercera parte Fue un gusto Y chao ¡Gracias! ¡Gracias!